Acabas de desarrollar un patrón, lo envías a un taller de confección y te comentan que los piezas, que los patrones no coinciden. ¿Qué sucedió ahí? Bienvenido a este video tutorial donde aprenderemos las dos funciones principales del aplomado para la que lo tengas muy en cuenta en el desarrollo de tus transformaciones y patrones. Bienvenido una semana más, yo soy Aime Ríos, soy patronista industrial y creadora de Aime Rosas, tu tienda de patrones con mucho estilo, donde baso la elección y desarrollo de cada patrón en las tipologías corporales porque considero que es la manera más eficaz de potenciarte a ti y potenciar a tus clientes si eres modista. Quiero focalizar este video en las dos funciones principales que tiene el aplomado. Es de vital importancia que un patronista tenga controladísimo cada aplomo que él, bajo su criterio, pone, escribe, instruye dentro de sus patrones. No sin antes invitarte a mis redes sociales, Instagram y Facebook, donde estoy colgando varios reels acerca de los aplomos en tela, cómo tenés que identificarlo, etc. Estoy segura que te ilustrará mucho, así que te recomiendo que sigas también en mis redes sociales. La primera función que tiene el aplomado son los puntos de coincidencia. Esto quiere decir que yo tengo una pieza de patrón con un aplomo y especifico como patronista en su patrón contrario que va a coserse aquí, que harán puntos, que harán hitos. Esto ayuda muchísimo al confeccionista a la hora que éste recibe miles de piezas de patrón en su taller y él no se va a preguntar cuánto le dio, qué funcione. No, 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 no. Estas personas en los talleres de confección cosen a gran escala y buscan cuanto más rápido sea mucho mejor. Hemos hablado de la efectividad en los talleres de confección. Y como patronista, ¿en qué casos tengo que ponerlo seguro los piquetes? Un caso importantísimo, por ejemplo, sería en los costadillos. En un costadillo, cuando está en la pieza del delantero, el confeccionista tiene que saber en qué punto tiene que casar con su costadillo. Normalmente este es en el punto de pecho. Otro caso, por ejemplo, son en los laterales de las faldas de los pantalones, cuando son una puntada totalmente larga, el confeccionista va a cogerlo por arriba y por abajo, muchas veces sin alfileres, dependiendo de la velocidad con que se exija esta labor, y va a casar el piquete lo más rápido posible. Otro caso importantísimo para colocar un piquete, una ploma, una muesca, como le quieras llamar, son en las líneas anatómicas, en la línea de cintura, en el punto de cadera, en el pecho, en las cisas, en los escotes, centro delantero y centro de espalda. Es decir, cuanto más fácil se lo pongas al confeccionista, mejor resultado en tiempo dará en el taller de confección y como patronista, como profesional del patronaje, quedará tus patrones mucho más efectivos. Recuerda que esto es un negocio y necesitamos que la rueda vaya a la velocidad apropiada. La segunda función es el apoyo en tu transformación. Esto es muy personal y a criterio del profesional. Yo lo utilizo mucho cuando estoy, por ejemplo, desarrollando el flojo de una manga y me voy apoyando con los aplomos que luego puedo borrar perfectamente para no confundir al confeccionista. Pero durante mi proceso de encaje yo puedo situar cómo voy a repartir el flojo. Aprovecho para invitarte, por supuesto, al aplomado de la manga, que es un tutorial donde verás en acción los aplomos justamente de lo que estamos hablando. Otro ejemplo clarísimo es en las fantasías, como en los fruncidos. Aquí puedes ver que yo he repartido una cantidad de tejido en el espacio en plano, que es su contrario. Yo he decidido una medida de fruncido para envolver el pecho. Y he establecido un inicio y un final a través de mis muescas. Otro ejemplo claro es en el reparto del cuello sobre un escote. Es decir, estos piquetes ayudan muchísimo en el momento de la transformación. Incluso para determinar líneas anatómicas que no pierdas la visión una vez que uno va abriendo y moviendo pinzas, girando costados. Si no tienes demasiada experiencia puede ser que te pierdas en el momento papeles y tal. Es decir, los piquetes ayudan muchísimo. Tablas, pliegues, fuelles. Yo te los recomiendo. Repito, luego puedes borrarlo y dejar los necesarios para el confeccionista. No hay ningún problema. Mis recomendaciones finales acerca del aplomado. El primer tip que te doy con mucho cariño es que midas las veces que haga falta piquete con su contrario. Por ejemplo, tú deseas acampanar una falda, la vas abriendo de esta manera y el piquete que marca el punto de cadera, según si esta línea lateral la vas abriendo, puede ser que cambie su medida, su longitud con el punto de la cintura. Con lo cual, en su lado contrario, es decir, con la parte de detrás de la falda, no van a coincidir si has abierto demasiado. Es decir, que te recomiendo que vuelvas a medir, según lo que cada movimiento que hagas va a afectar a su lado contrario. Vuelva a medir las veces que haga falta. No habrá ningún problema porque te aseguras que cuando envíes este patrón fuera a un taller de confección, incluso si lo vas a coser tú, vas a ir muchísimo más rápido cuando tus piquetes te coincidan. El segundo tip que te doy, y muy importante, es que no des por finalizado ningún patrón sin antes haber verificado el número de piquetes en cada pieza. Es decir, que sepas que si yo tengo que encajar una manga en un cuerpo, que existan los piquetes necesarios para que el confeccionista pueda hacer el encaje sin ningún problema. En el delantero, en la copa, en la línea de hombro, en la espalda. Es decir, vas montando tus patrones, verificando piquete con piquete, vuelve a medir si hace falta. Y una vez que tengas confirmado que no falta ninguno, le envías al taller de confección tranquilo porque ese patrón va a funcionar. Espero que este videotutorial te haya gustado muchísimo, sobre todo que te haya aportado como profesional del gremio. Te deseo lo mejor, ya sabes que espero tus comentarios, que me encanta leeros. Te mando un beso, te vuelvo a invitar a mis redes sociales, que estoy seguro que también vas a aprender muchísimos tips. Un abrazo y nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial.